Muy buenas a todos, soy Masplay y empezamos una aventura nueva con City Skyline con su nueva actualización que se llama After Dark ya se puede ver la ciudad de noche y con efectos de iluminación muy pero que muy chulos y bueno, pues nada, vamos a empezar una aventura nueva anteriormente grabé City Skyline sin la proyección y sin nada y la verdad es que el juego me gustó bastante lo dejamos casi a medias porque empezó a complicarse un poquito la cosa de que no sabía por dónde ir, si por un lado o para otro así que bueno, vamos a retomar eso, bueno, una ciudad de nuevo vamos a hacer unas buenas ideas, ¿no? escontabilizar bien el agua, la luz y hacer varias cositas y bueno, vamos a continuar partida tengo ya una partida en lo que es empezada pero sin nada, bueno, sin nada puesto todavía, ¿vale? vamos aquí con la grantera, con nuestra ciudad que se llama Cocamonga inclinar la cámara, vale, y he visto que hay algunos efectos nuevos que la verdad es que están bastante chulos como por ejemplo, luego compraremos esta ciudad de aquí al lado bueno, este territorio de aquí al lado, porque vendría bien a hacer un puente y coger esa ciudad la de Rascacielos vale, ya se me está poniendo un poquito la cosa ahí plan, ideas, ¿no? vale, vamos a continuar vamos a empezar haciendo carreteras como en este caso son carreteras de tres vías vale, tres vías vale, no tengo nada solamente puedo hacer de estas por nada, vamos a empezar yendo esta hacia hasta aquí, ¿vale? de doble sentido no, 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 no de doble sentido nada abre esta sí, pero sí, 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 sí vale, no me acuerdo los controles ¿cómo se eliminaba? necesito eliminar necesito eliminar aquí, vale, vale, vale vamos a quitar esto y vamos a quitar esto vale, entonces vamos a coger este otra vez vamos a subirlo hasta no, sería desde aquí hasta aquí, vale sería esta dirección y de aquí sería hasta aquí arriba perfecto entonces ahora cogeríamos aquí y lo enchufaríamos para un doble sentido está bien, ¿no? vale, estos van para acá y luego pueden girar para acá no, no, no estaría bien a ver, dejadme que pienso vamos a parar esto que está quedando aquí dinero no, no estaría bien no estaría bien vamos a quitar este este cruce porque no está bien puesto y vamos a poner este vale, entonces ahora todos los que vengan por aquí todos los que vengan por aquí pueden dar la vuelta por aquí perfecto entonces ahora vamos a coger y vamos a coger vía de doble sentido vamos a enchufarlas hacia pues vamos a ver por donde empezamos tenemos que hacer una zona de industria luego otra de casas y otra de tiendas así que vamos a empezar con la industria por ejemplo por aquí hasta aquí y de aquí hasta aquí mismo vale, de momento eso va a ser la industria así que vamos a enlozarlo ya vamos a coger industria vamos a poner todo esto y todo eso y todo esto también perfecto vale, de momento va a ser eh, esto no se ha puesto ahí está eh, no me deja, no me deja ¿por qué no me deja? vale, ahora sí, ahora sí vale, perfecto entonces entonces eso va a ser la primera zona la zona de industria vale, así pasa el juego vale, perfecto vamos a ir por aquí hacia arriba y va a ser la zona de casas por aquí hasta aquí vale de momento va a hacer vamos a hacer una cosa así a lo a lo idea loca para empezar a ganar gente ganar dinerito y demás cosas vale, así que esto tiene sentido si van por aquí van para allá esto puede ir por aquí por aquí vale lo suyo sería también hacer esto ahí también porque así me pueden dar un buen giro sí, 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 sí vale, está bien está bien, está bien vale, de aquí vamos a coger y vamos a hacer vamos a hacer esto por aquí hasta ahí por ejemplo vale, vamos a enlazar calles a ver, un punto más para acá ahí vamos a enlazar hasta aquí vamos a continuar vamos a hacer dos más vamos a enlazar más por aquí ahí está sí, de momento vamos a continuar con las opciones que tenemos porque es lo más básico y lo mejor que mejor podemos hacer de momento hasta que empezamos con si, colegios y varias cositas vale, pues de momento esto vamos a enlazarlo hasta esto por aquí esto por aquí y esto por aquí vale entonces entonces vamos a coger esto de casas casas y casas y esto por aquí de de tiendas no, esto de tiendas vale, perfecto ahí entonces vamos a enlazar vamos a poner una central eléctrica mmm, ¿esta de qué es? de carbón uff no sé si esta ciudad es buena para el carbón no lo mire bien vale, vamos a poner primero el agua que vamos a ver en qué dirección va el agua no va en ninguna dirección el agua ¿en serio? ¿en serio? ¿en qué? a ver si poniendo así no, no sé en qué dirección va el agua ¿en serio? pues aquí tenemos un problema, eh porque no sé en qué dirección va el agua así que vamos a cogerla vamos a cogerla desde aquí ah, no, vale, 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 vale si va hacia va hacia aquí vale, va hacia abajo aquí tenemos que tomar la salida del agua vamos a coger uno y esto es un este es el sistema de desagüe este es el de bombeo que vamos a cogerlo desde desde aquí vamos a empezar desde aquí vamos a empezar desde ahí esto cogemos hasta aquí de aquí hasta hasta aquí de aquí hasta aquí al final va a faltar dinero, eh de aquí hasta aquí arriba de aquí hasta ahí mismo a ver, por pocas ahí hasta aquí vale y luego tenemos que coger este tramo y mandarlo a tomar por saco ahí vale, entonces ya teníamos el sistema de aguas nos faltaría electricidad ¿qué sería? este va a ir aquí este va a ir aquí este va a ir aquí vale, tenemos su propia electricidad para cada cosa y entonces ahora deberíamos coger y meter más de estas como por ejemplo puestas y cientos vamos a poner uno dos y tres vale y vamos a coger y lanzar esto bueno, de momento vamos a hacer que construyan ya pues si construyan ya sabemos por donde poner la electricidad vale esta electricidad debería andar bien no sé por qué falla ahora esto como que no tiene electricidad vale, ahora sí y aquí abajo también tiene electricidad perfecto entonces ahora tenemos que coger y enlazar esto pues hasta donde tengamos la próxima casa vale, tenemos agua tenemos electricidad bueno, casi tendremos ciudades casas industria es decir, ahora mismo nos quedaría nos quedaría esperar a que esto crezca un poco más entonces vamos a coger esto ya vamos a coger esto por aquí y lo vamos a enchufar hasta no me va a gustar nada ponerlo ahí es que sin casas es que lo que van a hacer es sin electricidad venga, vamos a dejarlo ahí y luego si se lo moveré los cables eléctricos porque es que de momento si no mal asunto vale, entonces ya tiene electricidad y lo otro vale, vamos a empezar bueno, vamos a continuar construyendo un poquito más por aquí por aquí y esto por aquí vale perdemos mucho, eh perdemos mucho si quieres construir carácter elevado pulsar para subir vale, vale estoy disponible en los modelos de robot android y genoid cómprate un amigo no sé qué no sé cuánto vale está creciendo la ciudad y el dinero no está bajando nada vale entonces lo que tenemos que hacer era finanzas aquí está vale electricidad sobra pero un montón entonces vamos a bajarlo un 58% y de noche también y el agua exactamente lo mismo ahí está vale entonces ahora tendremos menos gastos y seguirán teniendo bastante de todo entonces entonces vale ya está bajando un montón esto está viniendo gente vamos muy bien vamos perfectos me gusta me gusta vale ha sido bajando el coste sigue subiendo la población ah desagües como que no hay desagües si hay si hay vale vale están medio echalados esto que es es un ah una tienda una tienda vale entonces tenemos aquí el desagüe que yo no sé por qué empezaba a dar fallos vale aquí está el desagüe electricidad las carreteras cocamonga va a crecer va a ser una buena ciudad y luego pondremos aquí que no sé este será el barrio tal y aquí será el barrio tal pero bueno vamos a continuar vamos a ver qué más podemos hacer por aquí en lo que esto va creciendo vamos perdiendo pero no perdemos tanto porque va creciendo también la ciudad entonces vamos a seguir construyendo vamos a poner aquí más más casas sí más opciones vale eso ya lo sabía de la otra vez esto un punto menos aquí hasta aquí y esto hasta aquí vale siguiente va a ser sí sí aquí hasta aquí y de aquí hasta aquí vale vamos perdiendo más que 300 la gente viene poca vamos a poner aquí esta zona comercial y esta zona de casas todo esto zona de casas y todo esto no, no quiero si quieres hasta ahí y todo esto hasta ahí zona de casas también vale bien 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 esta información vamos a ver esto vale si esto ya lo sabía perfecto entonces ahora mira que bien sería de noche está empezando a ver de noche esto vale vamos perdiendo menos ah vale vale o sea que era mira que guay se ve de por la noche con la autovía y todo quiero comprar el siguiente terreno que todavía no podemos como eran los 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 objetivos aquí no metas vale necesitamos eh construir la población 340 impuestos préstamos basura atención médica y educación vale 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 todo eso nos va a venir muy bien así que ya nos queda poquito para seguir continuando vamos a ver si esto está bien vale esto podemos continuar de casas esto por aquí podríamos meterlo industria si venga está muy pegado el comercio pero como hay comercio también por aquí no importará mucho vale así que mira hay luz hasta en los generadores los molinos esto de viento mola un montón vale 245 venga va subiendo bien aquí no quiero poner de momento nada porque creo que aquí lo que vamos a poner es comercio luego en un futuro todas estas calles van a ser de comercio que de momento esto lo voy a poner ya de comercio y vamos a dejarlo así de momento quiero construir algo más de casas por aquí vamos a ver dónde llega el agua vale entonces vamos a construir vamos a construir vale esto por aquí y esto por aquí vale perfecto así lo vamos a dejar de momento esto va a ser de casas de casas y de casas no sé si es el primer barrio vamos a construir un subbarrio que aún no podemos hacer ah si tenemos ya a rotondas tenemos ya a rotondas así que vamos a poner una rotonda aquí donde está el comercio que creo que va a venir muy bien donde está el comercio va a venir muy bien que ponga una rotonda si no yo es si vale ya tenemos a favor el dinero lo tenemos a favor entonces ahí tenemos una rotonda vamos a coger y vamos a poner una carretera doble sentido vamos a hacer ya autopistas y demás doble sentido y podemos enlazarla con ese camino pero 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 no sé no sé no sé venga nos quedan veinte diecinueve para conseguir la meta la primera meta entonces a ver a ver a ver cómo cómo haríamos esto hay muy poca gente están dándonos muy poca gente esto es muy corto esto es muy corto en serio no puedo tocar de momento nada de eso ah es que hay mucho tráfico aquí es que hay mucho tráfico no salen bien los vehículos vale esto me está diciendo esto me está llegando a decir que la entrada es defectuosa la entrada es defectuosa pero es por el cruce este nada más entonces lo que debería hacer es no juntar esto cortar el camino por aquí y enlazar esto con con esta salida ¿verdad? sí yo creo que sí va a ser mejor eso vale vamos a destruir este trozo de carretera este trozo de carretera vale ya tenemos la aldea vale aldea sí bueno ya somos más aldea en la aprobación 340 ya tenemos vertedero clínica y colegio bien 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 logros vale pero sigo con la duda esta sigo con esta duda lo suyo sería cortar esta parte y enlazar esta parte enlazar esto con esto sería lo suyo entonces los caminos entrarían por aquí en vez de entrar por la otra parte que estorba tanto ¿verdad? y aquí entonces la gente podría entrar más rápidamente vamos a hacer una prueba esto se corta vale sí ya está si han perdido gente ah vale es que no hay carril por aquí hasta ahí pues chicos si no puedes mira aguanta vale esto por aquí esto por ahí vale todo esto es industria por aquí y todo esto por ¿cómo? no hay electricidad a ver a ver no hay electricidad ah vale ya no hay electricidad suficiente venga va entonces vamos a subir la electricidad a ver cómo va una cosa sí sí hay sí hay solamente que no sé por qué no la da la gana y agua vale el agua va perfecta vamos a subir esto hasta aquí mismo y esto hasta aquí por ejemplo vale aquí no he construido porque no me había fijado antes que no había agua o sea aquí lo que falta es agua vale vamos a ponerlo yo que sé así vale y esto así venga perfecto entonces ya tenía toma de agua esta gente vale y electricidad no debería haber ningún problema no sé por qué esta gente no no tiene ningún problema vale hay agua y de sobra y electricidad y de sobra de momento entonces vamos a continuar entonces ahora los caminos entrarían por aquí solamente que este caminos no sé qué está haciendo ¿cómo? oye ¿qué hace este? ¿qué hace? si me lo está diciendo en serio pues a tomar por saco a tomar por saco a tomar por saco y esto también lo siento pero es que es que otra cosa no me dejáis hacer me lo habéis hecho vosotros todo esto vale entonces ahora electricidad sigue entiendo solamente como he cortado el camino pues es un problema para ellos entonces ahora lo que sí he podido hacer esto hasta aquí es esto hasta aquí vale y esto hasta ahí vale ahora sí ahora sí está mejor hecho ¿verdad? vale ahora están perfectos entonces los caminos ya se los caminos ya tendrían para entrar y para salir sin que diense por culo a la ciudad perfecto me viene perfecto entonces aquí haría falta también otro cruce aquí también haría falta otro cruce en vez de este vale vamos a quitar este cruce de aquí y vamos a ponerlo aquí ahí está perfecto ahora sí porque esto puede cruzar de mi frente vale bien 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 esto no se nota donde están saliendo ah aquí hay una pequeña industria aquí vale pues industria que se quede ahí vale electricidad ¿qué pasa? vale vamos a subir ya los vatios vamos a subirlo al 77% ahí está vale perfecto vale electricidad perfecto esto va ¿cómo le da? vale está creciendo está creciendo perfecto vale vale vamos a poner más industria por aquí todo esto industria todo esto industria todo esto también y y y y y es que van me va a contaminar toda esta parte y no quiero entonces vamos a poner industria vamos a poner primero esto y esto aquí hasta ahí vale y ahora de industria vamos a poner todo esto perfecto ahí está venga ya listo industria listo casas listas comercios listos vale entonces ya lo que va haciendo es crecer nuestro dinerito ¿cuánto nos hacen falta ahora? 700 vale y ya tenemos un montón de cosas vamos a poner de momento lo que son las enfermerías vale mantimiento de enfermería vamos a ponerlo por ejemplo hacia mirando hacia ahí perfecto ahí mismo vale y vamos a poner ahora basuras no colegios vamos a ponerlo pues pues aquí mismo no, no puedo no es suficiente dinero 10.000 vale, vale, vale entonces basuras basuras me gusta y ponerlo aquí abajo también 4.000 vale, vamos a hacer un carril vamos a hacer un carril por ahí a ver no, vamos a dejar me gustan los carriles rectos mejor vale, vamos a bajar esto hasta ahí y de ahí hasta aquí mismo perfecto y ahora vamos a poner las basuras por aquí ahí o no venga, sí ahí mismo vale, ya tenemos listo la basura electricidad listo pero por qué sigue farzando electricidad está bien son inútiles ¿eh? ¿qué pasa? ¿la electricidad o no hay electricidad? sí, sí debería haber, ¿no? no, está habiendo menos electricidad no entiendo esto ¿eh? consumo de electricidad y producción es decir, ¿nos sobra electricidad? bueno, vamos a probar yo que sé ¿esto cuánto vale? 6.000 pues podría poner un cable eléctrico de aquí hasta aquí yo que sé a ver si le diese la gana de coger electricidad porque sí no sé a ver, lo opino yo agua tiene de sobra vale vale, vale electricidad falta electricidad ¿en serio? ¿cómo que falta electricidad? no entiendo ¿por qué? ¿por qué falta electricidad? vamos a subirla venga vamos a subirla al 97% sí, vamos a perder dinero pero no se van a quejar tanto es decir, mira ya estaba mejor la cosa ¿no? ya me he nacido por fin amanece ya uff, cuánta contaminación esto no mola nada esto es que cuando abra más terreno lo pongo apartado y y listo porque es lo mejor que puedo hacer vale, entonces ahora ¿cómo va la cosa? ¿esto qué le pasa? están chalados vale vamos a meterle velocidad a esto así ganamos algo de dinerito y empiezan a construir más en nuestras nuevas zonas vale tenemos ya 700 bien, 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 bien tenemos comisaría y cuartel de bomberos vamos a ponérselo ya vamos a ponerle un vamos a ponerle primero un colegio venga va el colegio igual a 10.000 vamos a ponérselo se derrumbaría ese y este también se derrumbaría pero el otro punto tiene que ser por aquí por medio se van a cabrear pero es lo que toca vamos a ponerla aquí mismo venga va atención médica y listo bomberos también nos faltaría que nos falen 12.000 vale, tenemos justo aquí la comisaría de policía vale 12.000 vamos a poner mejor policía primero vamos a ponerse la ahí mismo vale, perfecto perfecto nos faltaría otros 12.000 para ponerle estación de bomberos y estaría la cosa muy pero que muy decente para la siguiente meta que nos hace falta 1.100 y tendríamos un instituto 1.100 va a crecer ya mismo porque mira mira lo rápido que crece estamos ganando dinerito y la verdad es que va la cosa muy bien más electricidad venga ya ¿qué os pasa con la electricidad? ¿qué os pasa? no entiendo qué pasa con la electricidad en esta con esta gente tendría que subir bastante la electricidad es que está casi casi al 100% eso pues es un 103% ahí no se te quejan de agua pero si se quejan de agua y de sobra y de electricidad y de sobra también consumo lo que no haría farsa a mí es poner más de esto si siento no sé 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 qué hacer vale vamos a seguir subiendo más electricidad porque no entiendo por qué un préstamo podríamos pedir un préstamo de 60.000 de 60.000 esto que impuestos vale pues os subo el impuesto vosotros queréis más electricidad y más agua y más top pues yo os subo el impuesto vale ahí está ya está vale entonces ahora cojo y os subo la luz yo subo la luz hasta un 110% ahí está venga ya está no me podéis quejar ya como me quejí ya es para matarlos así que si me siguen quejando vale ya puedo construir esto venga va vamos a coger vamos a poner otros estos aquí y vamos a mandar un cable de esto eléctrico hasta esta zona vale 110 tenemos ya un instituto y cuánto dinero nos da no nos ponen aquí el dinero que nos da vale 20.000 por cada vez vale vale venga ya no me has podido ya ahora sí venga ya perfecto julinesco la gente deseosa de electricidad son ansiosos les gusta la electricidad les gusta vale vamos a poner esta zona también de residencial esto por aquí y a ver todo esto por aquí hacia abajo también ahí está vale entonces ahora vale otra vez ha hecho de noche como avanza la noche aquí vale comercial demanda baja así que tengo que construir no sé si eso significa que tengo que construir más comercio o que no vale vamos a empezar ya construyendo comercio por aquí hay comercio y quiero hacer quiero hacer una carretera aunque antes de nada quiero montar los bomberos quiero montar los bomberos pues aquí mismo es que no no tienen bomberos no tienen bomberos la zona industrial vamos a ponerlo aquí mismo vale construimos una carretera de aquí hasta aquí y de aquí uff me he pasado vale esto fuera esto hasta aquí ahí está perfecto vale una línea perfecta entonces ahora quiero que siga siendo esto comercial y esto comercial y esto va a ser de casas vale listo entonces ahora ya que está esto algo mejor me faltaría industria voy a poner voy a hacer algo más de industria porque estoy viendo que la cosa de industria está muy parada vamos a hacer dos calles hacia aquí otras dos calles hacia aquí esto de aquí y esto aquí vale y esto va a ser industria vale perfecto vale seguimos seguimos teniendo dinero vale nos pide ahora 1900 y podemos conseguir la nueva área ya tendremos nuevas carreteras nuevos edificios con la estación de autobús cementerio turbina eólica y estación de taxi vale la turbina eólica me vine bien y el cementerio también porque no hace falta para la gente va cascando ¿no? entonces ya tenemos otra vez diez mil de dinero jolines como crece esto vale 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 entonces 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 vamos a poner vamos a poner esto velocidad vale vamos a esperar unos segundos para ver como va la cosa de electricidad como va la cosa de sobra ¿no? y de aguas también vale ¿esto qué es? nuevos edificios a ver tenemos aquí la estatua de la libertad que de momento no vamos a hacer nada con ella y el resto no podemos hacer tampoco nada parque ah sí parques parques vamos a hacer un parque por ejemplo parque infantil plaza con árboles parque con árboles hoy déjame de poner tantos mensajitos plaza de comer entero ir a un parque infantil vamos a ponerlo por ejemplo por aquí vale y luego un parque infantil pequeño pero no acabo de poner uno ¿este qué es? parque pequeño parque pequeño lo podríamos poner parque pequeño pues cuando ponga el siguiente carril vale entonces vamos a poner el siguiente carril madre mía hay fuego hay fuego hay fuego en clínica venga ya en la clínica hay fuego agua ya se está haciendo a faltar agua vamos a poner subirle el agua a un 80% uy le he hecho los mensajes estos que son coñazo vale listo las aguas ah por aquí no hay agua ¿no? vale por aquí no llega el agua vale vamos a subir esto por aquí por aquí y esto y esto para acá listo vale vale pero aquí faltan de todo aquí sí que falta de todo pero es que no tengo dinero para todo es que es el problema vale la clínica está recuperada aquí tenemos que poner un centro de bomberos que cuesta 12.000 pues sí merece la pena aquí sí que merece la pena esto ay no llega agua por ahí no llega agua ahora sí llega agua listo vale falta algún suministro de agua por algún sitio por aquí venga ya por esta casita falta agua jolines vale a ver dónde tomo el agua desde aquí hasta hasta ahí venga vale tenemos 1.900 más dinerito y podremos construir por lo que hemos dicho antes la turbina eólica me interesaría porque ya estamos viendo que el agua falta bastante la electricidad falta bastante que cuestan 12.000 contaminación cera y sí suena mucho pero me da 0.20 de vale me da bastante entonces era de agua entonces la vamos a poner la vamos a poner aquí al lado sí suena pero aquí por aquí cerca no voy a poner ningún edificio así que vamos a ver caña sí 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 le vamos a dar eso vale y le vamos a venga ya ¿qué le pasa a esta gente con electricidad? ¿qué le pasa a esa gente con electricidad? no entiendo no entiendo vale vamos a ver entonces incendio vale entonces trabajadores hace falta pues hay un montón ¿eh? yo quería que te diga ¿he puesto la zona? sí vale vale pues ya que de día vamos a continuar con las carreteras vamos a poner quiero poner una directa hacia arriba ah ya puedo poner las puentes pero no puedo construir vale ¿cómo era la zona de ampliar zona? distritos no esto no era 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 no me acuerdo cómo era la de conseguir nuevas zonas ayuda mejorar carretera ajustes áreas ah vale aquí quiero conseguir esta área para hacer la zona de la zona cheta zona de billetes ¿no? que va a ser para la próxima nos va a dar nuevas carreteras y hospital central de petróleo policía estación de bomberos estación de autobuses y pica oh un montón de cosas restaurante de pie eso no lo he nunca leído esto alquiler de motos acuáticas jodines un montón de cosas que eso va a venir muy bien para la zona esta de costa sí 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 vamos a comprar esto ¿cuánto cuesta? 5.500 venga sí vamos a comprarla vale vamos a comprarla vamos a hacer una vía directa sin torcerse sin nada vale es así y hasta aquí 15.000 me va a costar hacer esto 15.000 me va a costar hacer esto pero es que sí vamos a dejarla y ya la tenemos hecha sí vamos a dejarla hecha ya aunque este puente es un poco corto es un poco estrecho que diga me va a hacer un puente un poco más un poco más ancho le he liado eh ¿cómo era? eh mejora carretera mejora carretera quiero poner una carretera en pie de cuatro carriles tráfico tráfico media tráfico alta si quiero poner esta vamos a hacerla esta va de tres y tres esto es lo que me interesaría para unir las dos ciudades sí, sí, sí vamos a poner una carretera de estas grandes sí, sí, sí me interesa me interesa aunque me haya gastado un dineral porque lo estoy haciendo pero a la larga me va a merecer la pena pues solamente el tráfico de gente que va a haber os espero, claro todo esto va bien así entonces ahora entramos en una rotonda más grande esta no concretamente esta sí más fluido a ver esta uff qué pozo es que claro ya no puedo ponerse vale vamos a dejarlo así creo que lo vamos a dejar así porque claro hay tres carriles también por aquí entonces sí va bien vale ya tenemos esa carretera entonces después de tener esta carretera tan grande lo que vamos a hacer es sacar derivaciones entonces vamos a empezar poniendo esta carretera no, no quiero no quiero seguir ah, vale vale, vale vamos a poner esta carretera por aquí hasta aquí ¿qué mensaje es este? ah, que hay edificios abandonados venga va se los quito se los quito no pasa nada y la cosa que hay también lo elimina toma por saco así que no os quiseis mucho que ya sabes lo que toca vale, vamos a sacar esta calle hasta aquí vamos a subirla hacia aquí arriba hacia aquí por ejemplo y sacar mini calles aquí joder ahí hasta aquí vale tenemos ahí nuevas zonas de de casas uff ¿cuánto nos queda para conseguir la nueva mejora? 3.800 vale vale, vale, vale espera, espera, espera edificios especiales vale, también no tenemos nada de eso bueno, construido quiero decir entonces vale, esto fuera vamos a seguir construyendo hacia aquí arriba construidos más y de esto y de esto hacia no aquí ahí, perfecto esto hacia aquí lo malo que estas calles van a ser más chicas pero estas calles lo que no sé si algún sí, sí, vale puede subir hacia arriba siempre que pueda claro eso está un poco complicado para la gente lo que haré luego aquí una rotonda voy a poner aquí una rotonda de estas voy a poner aquí una rotonda de estas o más hacia arriba por aquí más hacia arriba ¿verdad? sí, creo que va a ser mejor hacia más más arriba mejor esto por aquí vale esto por aquí perfecto bueno, esto vamos a poner ya en zona comercial comercial, industria y demás esto va a ser en la zona de los barrios chiquitillos es decir, con las cosas más chiquitillas luego los recacieros vamos a hacer toda esta zona entonces ahora vamos a hacer zona de casitas por aquí por aquí zona de comercio vamos a ponerla esta y y esta también más casas por aquí vale y vamos a hacer también más zona de industria eso también da mucho dinero si industria la cosa va un poco chunguilla entonces vamos a ponerla aquí a ver vamos a dejar acerca esto un poco esto no esto por aquí hasta aquí y de esto hasta aquí vale esto más espera espera no hay suficiente dinero vale 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 no hay dinero vale toca esperar aún así vamos a poner esta zona ya de industria vale sí sí esto por aquí esto por aquí esto por aquí también también y listo vale pues nada continuamos ah es verdad no quiero electricidad ni agua vale vamos a parar un segundo vale no tengo dinero eso sería un mini préstamo y devolverlo lo más rápido posible luego vale pues 20.000 creo que podemos poner un préstamo de 20.000 creo que sí no es nada vale o creo que lo mejor que vamos a hacer es vamos a dejar aquí el episodio ya de hoy en pausa y todo y para el próximo tendré algo de dinerito y la zona está ya puesta de tanto de electricidad como de aguas vale así que luego vamos a dejar aquí el episodio espero que os haya gustado si te salga o duda sugerencia cualquier cosa que os he comentado sobre el capítulo sobre el juego sobre lo que sea la podéis poner abajo en los comentarios o en el hashtag o en Twitter o en Facebook y nos vemos en próximos capítulos de City of Skyline adiós